Algunos famosos son muy buenos en actuar o cantar, pero definitivamente tienen dos pies izquierdos, pues ya en algunas ocasiones hemos podido ver cómo no dan una en el baile, pero al menos lo han intentado. En el escáner te mostramos una lista de famosos de los que de plano el baile no es lo suyo. Eiza González. Ella ha tenido muy buenos papeles como actriz, pero en el baile no le ha ido muy bien. Y es que en el 2017 ella publicó un video en el que está muy emocionada, celebrando la victoria de su equipo favorito de béisbol, así que comienza a bailar un intento de salsa, pero al parecer no le salió nada bien, ya que cuando las demás personas lo vieron, Eiza recibió muchas críticas y burlas, pero ella no dijo nada al respecto. Belinda. Ella lanzó una nueva canción titulada Una mamacita, pero lo que causó mucha controversia entre sus fans es que fue publicado un video en redes sociales donde ella está bailando al ritmo de perreo, justo con la canción Mamacita. Pero aunque ella intenta moverse al ritmo, simplemente su cadera no la ayuda, pues se ve como es que solo la mueve un poco rígida y no le da el movimiento suelto que debería, ya que este baile es característico por los movimientos de cintura y cadera. Incluso en unos comentarios dijeron que eso no era un baile, ya que Belinda solo estaba tiesa, y que solo movía los brazos para tratar de disimular que lo estaba haciendo bien. David Hasselhoff. Él es un actor, productor y músico estadounidense que ha participado en reconocidas películas como Bob Esponja, Guardianes de la Bahía y Click perdiendo el control. En el año 2010, este actor tuvo participaciones en el programa Bailando con las Estrellas, pero no le fue nada bien, ya que fue el primer eliminado del programa, calificando su baile de cha-cha-cha como artrítico. Y es que desde el principio, los jueces dijeron que bailaba un poco extraño, pues hacía unos movimientos que en realidad parecían de otro estilo. Además de que al haber sido eliminado por el jurado, el público que tenía la oportunidad de salvarlo y que siguiera en la competencia, tampoco lo quiso salvar. Ante esta derrota y críticas hacia David, sus hijas salieron en su defensa, diciendo que supuestamente la razón por la que él no bailaba bien era porque tenía un problema en las rodillas, aunque esto tampoco lo confirmó Hasselhoff. Así que ya no se supo si realmente era porque tenía algún problema en las rodillas o simplemente sus hijas lo hicieron para tratar de tapar la dificultad que tenía su padre con el baile. Kim Kardashian. Ella fue participante de Bailando con las Estrellas en la séptima temporada, pero solo pudo hacer tres participaciones, ya que fue la tercera eliminada e incluso fue considerada de las peores concursantes del programa, ya que en todos sus bailes era muy notoria la falta de ritmo, que ella trataba de ocultar al mover la cadera y su pareja de baile Mark Ballas al ver esto también trataba de llamar más la atención él para que no tomaran mucho en cuenta los errores de Kim. Pero eso fue imposible y fueron descalificados con puntuaciones de 5 o 6, del total que era 10. Además de que también recibió algunas críticas de los jueces, ya que le dijeron que era hermosa, pero que le faltaba seguridad y confianza en el baile. Y que también había parecido como que Mark había hecho la mayoría del trabajo al bailar más que ella. Miley Cyrus, esta cantante ha estado constantemente en polémica debido a varias causas, ya sea por su indebido comportamiento, sus excesos de sustancias tóxicas, por conducir en estado alcohólico, etc. Y una de las razones también ha sido su falta de ritmo, pues como ha sido muy cuestionada sobre por qué nunca baila y es que lo que hace en todos sus videos es twerk, así que sus fans le atribuyen que ella no quiera hacer otro tipo de baile a su carencia de ritmo y quizá también a ser objetivo de algunas burlas. Mick Jagger. Él es el cantante principal de la banda de rock de Rolling Stones y sus pasos han sido muy icónicos, debido a que la mayoría le parecen algo fuera de lo común. En varios de sus conciertos, Jagger no duda en hacer algunos pasos de baile, aunque ni siquiera lleve el ritmo, pues él solo comienza a mover las piernas o los brazos de una manera algo graciosa. Y es que su forma de bailar es tan peculiar que incluso la banda de pop rock Maroon 5 le hizo una canción titulada Muévete como Jagger. Jagger ha dicho que le gusta mucho el baile y de hecho a sus 75 años él publicó un video en el que está bailando, justo después de un mes de haberse sometido a una cirugía del corazón. Él dijo que si lo había hecho era porque estaba recibiendo muchos mensajes de sus fans, donde le preguntaban si estaba bien y para que ellos ya no se preocuparan más, decidió grabarse bailando como solo él lo sabe hacer, ya que no busca llevar el ritmo, solo se mueve y disfruta su momento. Katy Perry. Sin duda Katy es una excelente cantante del género pop, pues no por nada ha conseguido toda la fama y el éxito que tiene, pero lo que definitivamente no es lo suyo es el baile, pues de por sí en todos sus videos musicales es muy raro que haga algún baile, ya que por lo general solo mueve los brazos o los actúa, pero no baila. Y es que un claro ejemplo de que Katy no fue hecha para el baile fue cuando participó en el Super Bowl 2015, pues cuando le tocó cantar junto a la pera Missy Elliot, ya tenían una coreografía, la cual debían hacer las dos cantantes y los bailarines, pero al parecer Katy no la pasó muy bien, pues en toda la canción se pudo ver cómo es que ella ya no sabía qué hacer o para dónde ir y hacía los pasos ya un poco atrasados, además de que cuando intentaba hacer unos pasos en los que brincaban, ella solo lo hacía como si fuera de puntitas, así que como hemos podido ver, a Katy no se le da mucho el baile. Mon Laferte. Esta cantante chilena de 37 años se hizo acreedora a muchas críticas luego de publicar un video en el que está bailando. En la descripción del video ella escribió, Silvana es una cantante del género folk mexicano y los pasos que había hecho Mon Laferte no iban para nada con la canción, pues ella solo se muestra acostada en el piso, moviéndose de una manera algo extraña. Después de este video empezaron a comentarle en sus redes sociales que parecía que se retorcía como gusano o que en vez de bailar solo se veía como algo raro y que seguramente había grabado eso estando bajo efectos de algunas sustancias tóxicas. Y es que todos supusieron que al ser latina ella iba a llevar un ritmo impresionante. Además dijo que estaba en clases de baile, lo cual también le criticaron, pues le hicieron hincapié en que tenía que cambiar de instructor, ya que ese no estaba funcionando para nada. Y ahora que has podido ver la manera de bailar de estos famosos, ¿qué piensas de su peculiar forma de baile? ¿Crees que les harían falta unas clasecitas con buenos instructores? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!